Hola que tal amigos de Tecnostica, el día de hoy les traigo el revisado de esta bocina BC154 Bluetooth de la marca Maiz, comenzamos Ok chicos, primero que nada quiero decirles que prácticamente todo el video está siendo grabado con el KT1C Ahora si, vamos con lo que es el precio, tiene un costo de unos 275 pesos mexicanos y lo encuentras en Mercado Libre No les dejo el link porque pues bueno, a lo mejor desaparece la publicación, solo aparece con la descripción de bocina retro clásica Bluetooth Bocina FM, así busquenla Algo de lo que les quiero hablar inicialmente es más o menos cuanto le dura la batería Me ha estado durando bastante y les mentiría si les digo que me duró 3 días Porque más o menos eso me duró pero con usos de media hora a una hora Utilizándolo a un volumen a bajito de la mitad Ahora, que si hablamos del volumen, inicialmente era todo un martirio Encontrar un volumen entre bajito y alto Era muy difícil que ya con el tiempo se va ablandando la perilla Y va funcionando de una mejor manera Ahora, que si hablamos de sonatomía Pues bueno, me parece una bocina muy bonita estéticamente Con ese aire de radio antiguo Con esas perillas ahí abajo que son para seleccionar el modo, una para el volumen O la perilla que está ahí en esa pantalla que se ve encendida Que es donde tú seleccionas la estación de radio Pero también en Bluetooth le puedes conectar tu memoria USB, micro USB Lo que no me gusta es el tipo de entrada de carga que implemente Ya que es de esas cargas, no es micro USB Y con eso ya es batallar para después conseguir repuestos Ahora que si hablamos de lo que nos incluye Pues nos incluye únicamente la bocina El cable de carga Y ya Ya que hablamos de cuánto cuesta y eso Y cómo se ve, hablemos de qué tal se escucha Se escucha bien para el rango de precio Como cualquier bocina de este precio Si le subes mucho se empieza a distorsionar Si le subes poquito pues está decente Pero mejor juzguen ustedes qué tal se escucha Y ya en un ratito más me dicen lo que creen Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón de te encantado El sonrisa tan resplandeciente Ellos saben que si quiero voy a hacer que calles Quieren ver como mierda corre su sangre La clavo a lo Michael Jordan Los papos a lo Michael Bayer Ya se lo sabe RC tú sabes que yo no le doy Se viene encontrando un piano, una trompeta, una guitarra y un acuadión A huevo wey Los músicos quieren tocar la batería Cuando le das un beso en la frente a tu amigo Para impresionar Pero te equivocas de cabeza Primero quiero aclarar que fue grabado con un Galaxy A70 el audio Para tener la mejor calidad del audio posible Y que ustedes pudieran dar su veredicto como usuarios de la plataforma Ahora mi amigo les dirá su opinión Porque no hemos participado tanto Porque yo soy el dueño de la bocina Así es esta vez no me tocó participar mucho Pero bueno les digo Pues la bocina está decente la verdad Por el precio pues no puedes pedir mucha calidad de sonido Ni otra cosa Pero pues por el precio créanme lo cumple Y vale bien Si es lo que comentaba al inicio Es una bocina de un precio no muy elevado Y se escucha como una bocina del rango de precio No es lo más resaltante que hay en ese rango de precios Pero no es lo peor Entonces cumple Gracias por vernos y escucharnos Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!